Saludos amigos, les presento a mi niña, se llama Mía, tiene 10 años y en año nuevo tenía muchas ganas de ir al centro de Las Vegas y lo llevé, lo llevé a que conociera a su personaje favorito a Minnie Mouse, pero se llevó una gran sorpresa porque lo vio que se estaba haciendo cosas que no se atreve a decirlas, le da pena, digo que no va a decir eso, pero... Y después lo vio que estaba fumando y quedó bien decepcionada, bien triste y ya no quiere saber nada de ese personaje de Las Vegas de Minnie Mouse porque lo vio que era un hombre bigotón y estaba fumando y lo... ¿Cómo fue que lo miraste? Porque vi por ahí y vi que se quitó la esa y estaba fumando. ¿Y cuando volvamos a ir vas a querer tomarte fotos? Yo no, ¿verdad? Así que amigos tengan mucho cuidado con sus niños porque ese personaje no...